Hola, en este video vamos a explicar cómo realizar el ingreso al sistema salud. Para eso debemos ingresar a aplicaciones.msp.gov.se slash salud. Para ingresar al sistema salud debemos tener un usuario y una contraseña o clave. Si es que necesitamos más ayuda podemos hacer clic también en el botón necesitas ayuda. Bien, una vez que digitamos el usuario y la clave hacemos clic en el botón ingresar al sistema. Cuando realizamos el primer ingreso al sistema tendremos una pantalla parecida a la siguiente. En este formulario debemos seleccionar la pregunta de preferencia. Respondemos la pregunta, ingresamos la clave actual, ingresamos una clave nueva. Y para que se actualice la información hacemos clic en el botón actualizar. Bien, ahora ingresamos con las credenciales actualizadas. Y hacemos clic en el botón ingresar. Para actualizar la información del usuario, la clave o cerrar sesión debemos hacer clic en el botón superior derecho el cual tiene su nombre. Y para actualizar los datos del usuario, se debe hacer clic en el botón de color celeste. Para actualizar la clave se debe hacer clic en el botón amarillo que contiene un candado. Y para cerrar sesión debemos hacer clic en el botón de color rojo. Bien, este es el primer ingreso al sistema salud. Y para cerrar su nombre. Y para cerrar su nombre. Y para cerrar su nombre. Y para cerrar su nombre.